Hola, buenas tardes para todos y todas, los saludo con gran alegría, con mucho amor, con este fuequito transmutador que tenemos en este momento, hoy en este momento vamos a hacer el ritual de la semana y pues nos vamos a enfocar en un proceso de perdón, varias personas nos han solicitado ese ritual, entonces bueno, lo prometido es deuda, aquí estamos para compartir la información en cuanto ve el amor y la luz. Para poder uno trascender procesos y llevar a cabo sanaciones, primero es necesario comprender que todo lo que nosotros vivimos lo atraemos por resonancia y porque realmente hay algo que necesitamos sanar, trascender y aprender a través de esos procesos, ¿cierto? Es importante que nos necesitamos de los estados de víctima y de victimario para que de esa manera comprendamos que todo proceso y toda creación es perfecta y nos invita a aprender y trascender algo. Para hacer un proceso de perdón primero, entonces es necesario hacer una lista de eso que deseamos perdonarnos y perdonar a otros, con lo que nos sentimos con culpa, con lo que nos sentimos con tristeza, con lo que nos sentimos en desarmonía, con lo que reclamamos, reprochamos y recriminamos a otros, ¿sí? Vamos a hacer una lista y a escribir, a desahogarnos, desahogar de nuestro corazón, de nuestras heridas, de nuestras emociones, todo aquello que sentimos que es necesario. Una vez hayamos escrito todo, vamos a agregar una hojita plasmando todas las emociones que nos han generado esas experiencias, esas vivencias, ira, rabia, odio, dolor, rencor, resentimiento, miedo, angustia, desilusión, decepción, bueno, cualquier cantidad de emociones que podamos sentir. Inhalamos y exhalamos conectándonos con esa energía de amor, con esa energía de luz y nos disponemos a entregar esa energía al fueguito. Puede ser un fueguito de una chimenea, pero también puede ser un fueguito generado con una vela o en una vasijita, ¿cierto? Lo importante es que podamos generar ese fueguito para solicitar la llama violeta que nos permita transmutar todo aquello que está como energía contenida y que no podemos comprender en aprendizaje dentro de esos procesos. Luego de poder realizar pues como la quema de eso que escribimos, lo que vamos a hacer es que con un veloncito o con una vela del tamaño que ustedes quieran, yo tengo acá una velita chiquita como por practicidad, vamos a coger esa velita y la vamos a pasar por todo nuestro cuerpo físico. La pasamos por todo el cuerpo, incluyendo las piernas, los pies, la espalda, absolutamente todo. Luego llevamos la velita al corazón y solicitamos al amado arcángel Chamuel, al amado arcángel que nos permita manifestar la verdad, la sabiduría, la luz, la comprensión de los procesos, de eso que es necesario perdonar. Y entregamos toda la ofrenda para que esa información se ancle a nuestra mente. Entonces llevamos la velita al centro mental y solicitamos que nuestra mente mente se abra para comprender el aprendizaje en luz, en gracia y alivio. Inhalamos, exhalamos, tantas veces como sea necesario hasta que sintamos que estamos en perfecta paz y armonía. Luego de realizar este proceso, prendemos la velita y la ponemos en un lugarcito seguro hasta que se acabe, confiando en los ángeles, en Dios y en el Espíritu Santo, en los seres de luz, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor, la energía y la naturaleza del universo, de que está sanado, transmutado y perdonado. Y que se nos abre una nueva puerta para continuar caminando desde la gratitud. Se van a dar cuenta que después de hacer este ritual, van a empezar a llegar muchas claridades sobre lo que venía a enseñarnos, esa experiencia. Yo que les recomiendo que trabajemos una situación a la vez, para que no haya mucha mezcla de información, sino que vayamos haciéndola paso a paso. Deseo que este ritual pues lo aprovechen, que se ilumine de sus vidas, su corazón y que cada vez tengan más paz interior. Dios los bendiga. Nos vemos prontico. Chao.